Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muy bien. Qué bueno, qué bueno que ya están por ahí algunos conectados. Me imagino que en los próximos minutos se van a ir agregando más participantes. Mi nombre es Elizabeth Guillén y soy la facilitadora de este curso de Excel Intermedio que vamos a comenzar este día. Vamos a ver, tenemos ya por aquí alrededor de 13 participantes conectados. Sí, ya se van a ir incorporando por ahí en los próximos minutos, ¿verdad? Ya que este día, pues, iniciamos este curso y es de 8 a 9. Espero que todos hayan recibido en su correo, ¿verdad? La información acerca de este curso, que todos, pues, tengan los enlaces para acceder tanto a Zoom, ¿verdad? A la plataforma como para poder trabajar en lo que es la plataforma de inglés corporativo, que es donde se encuentran los videos y los links con las plataformas que vamos a estar utilizando, los laboratorios y todo lo demás que tiene esta plataforma que es donde vamos a trabajar. Ahí están los links con las clases y ahí también está el video del tema que vamos a ir desarrollando cada día. No sé cuántos participantes son los que están inscritos en este curso, ¿verdad? Pero creo que, pues, por el momento ya hay, bueno, ahorita se están conectando ya otros más. Les damos la más cordial bienvenida. Todos se escuchan. Nos pregunta por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí en el chat. Nos estaban preguntando por aquí si todos se escuchan. Vamos a ver. Todos se escuchan, dice Leonardo. Y por aquí están contestando de que sí. Sí, ¿verdad? Tenemos que estar pendiente de eso, ¿verdad? Gracias a los que están por ahí contestando de que sí me escuchan. A veces, pues, entramos, ¿verdad? A Zoom y no nos percatamos y no activamos el sonido. Entonces, comienzan, pues, ahí, ¿verdad? A través del chat a preguntar si todos se escuchan y, pues, uno entra en la duda de si es uno el que no escucha o es el audio del instructor el que está fallando, ¿verdad? Y algunas veces, pues, puede ser también, ¿verdad? No significa de que no. Y esto es muy importante que desde este día que comenzamos este curso, pues, lo tengamos claro, ¿verdad? De que estemos ahí participando en los chats, ahí activos, ¿verdad? Para que podamos ir comunicándonos. Y si alguien, pues, en algún momento quiere hacer una pregunta, opinar, ¿verdad? Sobre algo, pues, entonces puede perfectamente activar su micrófono y hablar, ¿verdad? De lo contrario, pues, les decimos a los participantes de que traten de tener sus micrófonos desactivados para evitar que los demás, pues, tengan, escuchen por ahí alguna interferencia, ¿verdad? Debido a que a esta hora, pues, la mayoría ya estamos en nuestras casitas y ahí, pues, a veces hay otras personas que están viendo tele, escuchando música, niños, ¿verdad? Y a veces, pues, afuera de las casas de uno, inclusive se escucha bulla, ¿verdad? Entonces, algunos participantes, pues, a veces dicen, se escucha interferencia, oigo ruidos y entonces por eso nos piden, ¿verdad? De que les digamos a los participantes, pues, que se conecten con su micrófono apagado para evitar ese tipo de interferencias. Y si en algún momento, le vuelvo a decir, usted necesita preguntar algo, ¿verdad? Comentar algo, ¿verdad? Pues, entonces, usted perfectamente lo activa y escuchamos lo que usted quiera decir. Y si no, pues, también en el chat, ¿verdad? Yo siempre estoy aquí pendiente de los chats, de lo que están escribiendo. Por aquí, pues, estaban preguntando, ¿verdad? O sea, del audio, si todos lo escuchaban, César Martínez dice por ahí, buenas noches, y otros más que estaban por ahí escribiendo. Ya hay 18 participantes conectados. De nuevo, les comento que yo no tengo acceso a saber cuántos participantes son. No me mandan ese dato y tampoco, pues, se pasa asistencia, ¿verdad? Eso lo sacan los encargados de estos grupos que administran de inglés corporativo, ¿verdad? Creo que ustedes cuando se inscribieron, le dieron todas esas indicaciones, ¿verdad? De los horarios del curso, los links, para que ustedes puedan conectarse tanto a Zoom, a la clase, como a la plataforma de inglés corporativo. Entonces, y de que ustedes se conecten, ¿verdad? Pues, a lo mejor ellos sacan más adelante, al terminar la clase o al siguiente día, ellos como administradores, ¿verdad? Tienen el acceso a Zoom y ellos por ahí sacan la asistencia de cada día de ustedes, ¿verdad? Pues, a pesar de que yo no voy a estar en la clase, como les comenté, pasando listas, y es importante que ustedes se conecten, ¿verdad? De hecho, estos cursos en línea de INSAFOR, pues, tienen ciertos requisitos, ¿verdad? Y uno de esos requisitos es cumplir con ciertos horarios de conexión a las clases, ¿verdad? Ya sea de un 80 o un 85%, dependiendo las horas del curso. Este, por ejemplo, es de 16 horas, ¿verdad? Vamos a estar conectados de lunes a jueves, de 8 a 9 de la noche. Los viernes vamos a tener libre, ¿verdad? Sábado y domingo también. Ya vamos a ir viendo las fechas, ¿verdad? Ya que se aproxima la Semana Santa y en toda esa semana, pues, no hay clases, ¿verdad? Se suspenden. A veces dicen, ¿y por qué no se suspenden las clases en la semana de vacación? Si es cuando uno más está en casa y quisiera recibirlas. Sí, pero eso es, ¿verdad? Nuestra perspectiva, pero también hay lineamientos de parte del INSAFOR que se tienen que respetar. Y ustedes, pues, si han recibido cursos de INSAFOR, saben de que en cualquier centro de formación, ya sean en línea o ya sean presenciales, pues, los cursos son suspendidos, ¿verdad? Inclusive, si son fines de semana, el fin de semana que ahí se incluye en la vacación, pues, estos cursos también se suspenden, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a tener esa semana de descanso. Por lo tanto, este curso estaría terminando la segunda semana de abril, que es donde estaríamos llegando a la cuarta semana de clase. Voy a compartirles la pantalla para mostrarles lo que es... Aquí está ya, para mostrarles lo que es la ventana, ¿verdad? De la plataforma de inglés corporativo. Para los que se conectaron ya un poquito tarde, pues, pasaditas las ocho, ¿verdad? Buenas noches. Darles la bienvenida y, de nuevo, pues, presentarme. Mi nombre es Elizabeth Guillén y soy la facilitadora de este curso de Excel Intermedio que vamos a estar desarrollando en este horario. Esta es la plataforma de inglés corporativo donde ustedes van a acceder, ¿verdad? Con su correo electrónico y la contraseña que ellos les han asignado. ¿Por qué es importante que ustedes se aseguren de poder entrar a esta plataforma? Porque aquí está lo que es todo lo que es el desarrollo del curso. Miren, aquí donde dice curso, ustedes entran a Excel Intermedio y aquí está. Este curso está dividido en cuatro semanas. Nosotros iniciamos este día con lo que es la primera semana. La primera semana, el tema que tiene en general englobando los cuatro días que son de lunes a jueves se llama las funciones lógicas, condicionales y las referencias absolutas y relativas que son tan importantes en Excel. Una vez hemos seleccionado la primera sección, aquí vamos a encontrar en esta cinta lo que son los temas para cada día. Por ejemplo, este es el del tema uno que se llama la función sí. Y posteriormente tenemos lo que es el video explicativo. En cada clase hay un video explicativo del tema que vamos a ver que dura de entre cinco a ocho minutos. Y algo bien importante, abajo del video van a encontrar ustedes el link para que puedan descargar la plantilla de trabajo que en este caso, pues casi siempre va a ser la que les muestro en el video. Yo ya la descargué. Aquí yo la abrí ya en este momento, ¿verdad? Se llama igual que el tema, función sí. Y aquí están estos modelos en los cuales vamos a trabajar. Pues una hora de clase, la verdad que es bien corta, ¿verdad? Para que decir, vamos a abrir un nuevo libro de Excel y vamos a comenzar nosotros a darle todos estos formatos. Todos estos formatos se ven en lo que es Excel básico, ¿verdad? Pero como aquí ya estamos en Excel nivel intermedio, pues entonces ya están los formatos y aquí lo que venimos a practicar un poco más son acerca de las funciones. Ahora, con esto no quiero decirles que todo lo que vamos a ver aquí, usted pues lo tiene que manejar así de manera muy fácil y rápida. No, ¿verdad? Hay gente que simplemente no le gusta inscribirse en los cursos en el nivel básico porque consideran de que a veces ahí se ve mucha teoría, ¿verdad? Entonces ellos dicen, no, yo mejor me voy a inscribir en el nivel intermedio porque ahí ya de una vez a practicar ejercicios, a lo mejor unos ya tengan el conocimiento bastante de Excel básico, otros de nivel intermedio y esto solo es como para un refuerzo o como para tener el diploma, ¿verdad? Pero ahí nos vamos a ir todos complementando, ¿verdad? Entonces yo quiero pedirles desde este día que si yo estoy desarrollando un ejercicio y ustedes pues alguien se quedó, ¿verdad? Lo ideal sería que ustedes estuvieran en su computadora al mismo tiempo de la clase desarrollando el ejercicio, que ustedes carguen la plantilla y usted en su computadora o en su celular, en su tablet, en el dispositivo que usted considere, pues lo vaya desarrollando en el momento, ¿verdad? Porque es mentira que a veces uno está viendo una clase y que vamos a decir el siguiente día yo lo voy a practicar, pues a veces no lo hacemos y a lo mejor pues se nos olvida un proceso, ¿verdad? También mencionarles que esta clase desde el momento que entramos, ¿verdad? Se está siendo grabada, estas clases quedan grabadas y posteriormente a partir ya del es obligación que para el día de mañana entre las 8 y 9 de la mañana ya esté subida, ¿verdad? Al canal de YouTube de inglés corporativo. Le menciono esto para que ustedes sepan, ¿verdad? Que la clase pues está siendo grabada y de hecho cuando ustedes entran, pues ahí también les tiene que decir que están entrando a una reunión que se está grabando. Ahora, lo más importante de esto es que si ustedes en algún momento faltan por alguna situación personal, ¿verdad? No puede conectarse a la clase, a lo mejor no dispone ese día de internet. Sabemos que el servicio de internet, pues a veces las compañías, ¿verdad? De repente tenemos problemas y no lo llegan a reparar. A lo mejor tiene una emergencia, está mal de salud y no puede conectarse ese día. Pues entonces usted tiene la opción, ¿verdad? De buscar el siguiente día en los mismos links que le han compartido a su correo para poder ver el video de la clase, ¿verdad? Además del video de la clase y parte del contenido del tema, en este curso se desarrollan también laboratorios. Son laboratorios de opción múltiple, laboratorios cortos. Se encuentran en este ícono, miren. En cada semana tendremos alrededor de tres o cuatro laboratorios. Por ejemplo, esta semana tendríamos que desarrollar uno, dos, tres, cuatro. Pedirles que lo vayan desarrollando conforme a cada clase. Miren, aquí tengo ya abierto el laboratorio uno, ¿verdad? Usted lee la pregunta, aquí están las opciones, las selecciones múltiples, ¿verdad? Usted selecciona una opción y al final se le va a activar el botón enviar. Entonces usted lo envía y esto es muy importante para que ustedes puedan terminar el curso, ¿verdad? A lo largo de las cuatro secciones, o sea, de las cuatro semanas, tienen que ir desarrollando estos laboratorios. Y en el grupo de WhatsApp, que yo espero que ya todos los 22 participantes que están conectados, que se encuentren ya en ese grupo, ¿verdad? Para que puedan por ahí, inclusive han estado mandando el enlace, ¿verdad? Para que ustedes puedan ir ahí obteniendo sus notas. No sé si se lo dijeron al momento que se inscribieron, pero necesitan tener como mínimo una nota obtenida del 80%, creo que, si no me equivoco, para poder terminar el curso, ¿verdad? Y que le entreguen su diploma. Si bien estos cursos de INSAFOR son completamente gratis, ¿verdad? Pero también debemos de cumplir con ciertos requisitos. Entonces, en esta plataforma de inglés corporativo, miren, en esta pestaña donde dice progreso, yo le estoy explicando todo esto hoy, que es la primera clase, ¿verdad? Y a partir de mañana, pues, entramos, comenzamos el tema y todo, ¿verdad? Pero si alguien tiene alguna duda el día de mañana o el día de pasado mañana, pues, entonces, con gusto me pregunte y yo de nuevo hago una retroalimentación. Dice Ivonne Guadalupe, buenas noches. Yo no tengo acceso al curso en la plataforma. Me dijeron que me darían acceso, pero aún nada. Vamos a ver. Ivonne, le pregunto, y usted ya está en el grupo de WhatsApp, porque tenemos asistentes, ¿verdad?, en el grupo. Yo soy la instructora que está conectada dando la clase, pero en el grupo de WhatsApp hay personas, por ejemplo, Paola Iglesias se llama, la persona que se nos presentó aquí en el grupo hoy por la tarde, no, ya era noche, eran las seis y media, y ella dice la bienvenida, será la persona que estará a cargo del grupo, seguimiento de la asistencia, notas, y si tienen dudas o consultas pueden comunicarse conmigo. Siempre hay varias personas, ¿verdad?, que nos asignan para que nos puedan ayudar con eso. A veces los correos a los que envían la información, pues, ustedes saben que los correos, una letrita o un puntito de más ya no es el correo y por eso no tienen la información correcta. Entonces, me gustaría que me conteste por aquí, Ivonne Guadalupe, si usted tiene acceso al grupo, para que le escriba ahí a Paola Iglesias y le pregunte acerca de, con ella estuvo hablando. Bueno, entonces, si ya estuvo hablando con ella, ya están trabajando en su caso, ¿verdad?, y me imagino que a lo mejor más noche o en el transcurso del día de mañana le van a dar, le van a resolver su caso, ¿verdad? Como le digo, debe de ser algún problema con su correo porque ya, pues, todos los participantes, ¿verdad?, tendríamos que tener, tendrían que tener acceso a la plataforma y todo. Les piden, vamos a ver, sí, muchas gracias, Ivonne. Voy a estar yo también pendiente, yo estoy en este grupo, si bien es cierto, ¿verdad?, que la clase comienza de 8 a 9, pero soy muy accesible con los tiempos, entonces, alguna duda, algún inconveniente, pues, ustedes pueden escribir en cualquier hora del día, ¿verdad?, y yo con gusto, pues, a veces también estoy ahí, pues, no presionando, ¿verdad?, pero preguntándole a la gente que da soporte técnico si resolvieron lo de algún participante, ¿verdad?, pues, ellos son encargados de varios grupos, a veces, pues, ¿verdad?, pues, se les olvida o algo y uno que está pendiente, pues, un poco más de sus participantes, pues, también es bueno que se les recuerde. Entonces, si mañana usted no ha tenido acceso, yo también voy a estar por aquí preguntando que qué pasó si ya le resolvieron, porque, ahorita le contesto, Leonardo, porque, pues, si no, ¿verdad?, se va a ir retrasando en las plantillas de trabajo y en los laboratorios. Leonardo Tadeo, perdón, nos pregunta si después de cada clase tenemos que hacer el laboratorio. Sí, después de cada clase yo le recomiendo que usted resuelva su laboratorio y lo envíe porque ahí tenemos lo de la clase, ¿verdad?, el tema y los contenidos así como mucho más fresquitos y si tiene tiempo en ese momento no tienen que conectarse a otra clase porque he tenido participantes que terminan a las nueve en un grupo y comienzan a las nueve en el de inglés o otro y entonces no pueden, ¿verdad? Pero ellos tienen que ir haciendo su tiempo. Ojo, tienen que ir haciendo su tiempo cada día para que no se les vaya a acumular los laboratorios porque ellos están pendientes de su progreso. Les soy muy sincera en decirles esto. Bueno, las personas aquí técnicos de los grupos están pendientes de que vayan avanzando en los laboratorios y de que los vayan contestando, ¿verdad? Si ellos ven que pasamos a una semana o dos y no han contestado los laboratorios comienzan a escribirles en el grupo y a recordarles que deben de obtener como nota mínima el 80%. Perdón, voy a hacer una pausa antes de seguir contestando los chats porque me quedé aquí en la plataforma mostrándoles lo que es la pestaña progreso donde usted va a encontrar su correo pues en este caso aparece el mío, ¿verdad? Y aquí está, miren, aquí está la primera semana. No es por laboratorio que va a ir subiendo la nota sino que aquí van a ser por semana, ¿verdad? La primera semana, la segunda semana, la tercera semana, la cuarta semana. Tenemos al finalizar la primera y la segunda semana tenemos un examen, un laboratorio igual de selección múltiple que es un poquito más largo y es el examen de medio curso y tenemos después de la cuarta semana lo que es el laboratorio también final, ¿verdad? Todo eso, miren, aquí está el 80%, es como mínimo, aquí se va a ir llenando, esto es un gráfico de barras en donde se van a ir levantando las barras, ¿verdad? conforme ustedes vayan desarrollando sus laboratorios. Entonces, pestaña progreso, usted tiene que estar pendiente, ¿verdad? Ahí inclusive le va a ir diciendo la nota que usted va a ir obteniendo. Ojo, tienen opción si se equivocan de reenviarlo. Entonces, con eso pues le digo todo, ¿verdad? Es súper fácil, no es para decir que si son cuatro preguntas porque de cuatro o tres son y usted se equivoca en dos, pues entonces vuélvalo a hacer, ¿verdad? Vea bien cuál es la respuesta y lo vuelve a hacer ya que tiene esa gran oportunidad de reenviarlo por segunda vez. Muy bien, continúo ahora con los comentarios de los chats. Dice Esmeralda Ester, a mí dice todavía no me han agregado al grupo de WhatsApp de este nuevo curso, pero Esmeralda, no es que la tengan que agregar. Usted se tiene que unir a través del link que les mandan al correo. Entonces, le invitaría ahí que usted vaya a ver su correo y vea el link que dice para el grupo de WhatsApp y usted se una, ¿verdad? Ya habían varios unidos. No, 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 Esmeralda. O sea, si usted es del grupo de Excel básico, está bien, pero ese grupo ya ni siquiera existe, creo yo, ¿verdad? Lo cerramos y le damos de baja. Ahora tiene que unirse, Esmeralda, a este nuevo grupo de Excel intermedio porque aquí hay más participantes, son diferentes, nada, ¿verdad? Cada curso tiene su grupo, entonces usted tiene que unirse. Como le digo, tiene que hacerlo a través del link que le manden a su correo, ahí donde le mandaron el link también para unirse aquí a la plataforma de Zoom. Y sí es importante que estén todos ahí en ese grupo porque ahí ellos están, por ejemplo, ahorita ya se unió alguien, bueno, ya se unieron dos. Lupita Díaz dice que no puede ingresar en el grupo de WhatsApp, pero no sé, a la clase quizás, porque aquí en el grupo ya está. No, no, ya ingresé. Ya ingresó, va, qué bueno, qué bueno. Es que ya hay 23 participantes, ya hay bastantito, ¿verdad? Leonardo, gracias, ok, muy bien, muy bien. Hoy sí, comenzamos con lo de la clase, ¿verdad? Ya aquí hemos estado viendo lo de la plataforma y viendo todo. Ya ingresé al grupo. Va, muy bien, Esmeralda. En este grupo, ¿verdad? Solo de WhatsApp, solo nos dedicamos a escribir eso, ¿verdad? Acerca de lo que es la clase, lo de inglés corporativo. Los técnicos les están enviando ahí la información acerca de cómo va el desarrollo del curso, diciéndoles cuándo termina la primera semana y cómo deben de llevar ya desarrollado, ¿verdad? De hecho, hoy temprano les mandaron por ahí la información que les comentaba esta chica, Paola Iglesias, ¿verdad? Ella por ahí se presentaba y decía que iba a estar pendiente de todo eso del curso, de su asistencia y de sus notas y que si tenían alguna duda, pues les podían escribir, ¿verdad? Y ahí dice que el avance de la plataforma de aprendizaje debe de ser la primera semana, ¿verdad? Realizar la sección 1, la semana 2, realizar la sección 2 y así sucesivamente. Entonces comenzamos aquí con las funciones lógico y condicionales. Ya casi vamos a llegar a las 8 y media. Miren, ya hemos comenzado el tema por estar hablando de toda esta información, ¿verdad? Pero eso es algo que siempre se da el primer día en todos los cursos, ¿verdad? Que se den debido a que comenzamos a mostrarles todo lo que es el desarrollo del curso, cómo va a ser, mostrarles la plataforma de trabajo. Entonces aquí tenemos ya, les estaba mostrando el laboratorio. Me regreso aquí. Tenemos el objetivo de la lección que dice que es lograr que los participantes comprendan y utilicen la función sí, perdón, para evaluar una condición como falsa o verdadera. Perdón, ¿verdad? Tengo un poquito de malestar en la garganta. Perdón. Espero que hoy sí pueda continuar. Tengo un poco de irritación en la garganta. Me estoy recuperando de una gripe que me llegó por ahí estos últimos días, pero espero, pues, ya, ¿verdad? En los próximos días, pues, poder estar mucho mejor de mi garganta. Continuamos entonces. Dice que la función sí en Excel es parte del grupo de funciones lógicas y nos permite evaluar una condición para determinar si es falsa o verdadera. Dentro de Excel... Dentro de Excel, la función sí es una de las funciones que podríamos considerar como más importantes, ya que nos permite evaluar de acuerdo a una condición específica. Dice que es de gran ayuda para tomar decisiones en base al resultado obtenido en la prueba lógica. Los argumentos de esta función son tres. El primero, que es la prueba lógica, este es obligatorio y debe de ser una expresión lógica que será evaluada para conocer si el resultado de este es verdadero o falso. El valor sí verdadero es opcional. Dice que este valor se devolverá en el caso que el resultado de la prueba sea verdadero. Y el valor sí falso es opcional. Es el valor que se devolverá si el resultado de la evaluación es falsa. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se utiliza la función sí. Dice que tiene una lista de alumnos con sus calificaciones correspondientes en la columna B. Utilizando la función sí, vamos a desplegar un mensaje en el cual queremos que la función nos devuelva la palabra aprobado o reprobado de acuerdo a una condición. Esa condición se establece a través de los signos mayor que o menor que. Y en todo caso podemos agregarle el igual para establecer si queremos que esa condición sea analizada como mayor o igual que o menor o igual que. Vamos a ver el video en este momento. Y posteriormente comenzamos a trabajar en la plantilla. Esta es la plantilla que les mencionaba que ustedes tienen que descargar, ¿verdad? En cada clase, pues, está la plantilla para que podamos trabajar. ¿A dónde vamos a encontrar esta plantilla? Se los mencionaba al inicio, que está siempre abajo del video. Ahí van a encontrarlo. Dice, en el siguiente enlace encontrarás el archivo de Excel que te servirá para tus prácticas. Descárgalo y ábrelo con Microsoft Excel para que puedas resolverlo. ¿Verdad? Entonces, ahí dependiendo de la versión de Office que usted tenga, pues, así, ¿verdad? Se le va a abrir la plantilla. Entonces, vamos a ver el video y posteriormente, pues, comenzamos a trabajar. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con lo que es el tema de la función Sí. La función Sí en Excel es una función que pertenece al grupo de las funciones lógicas y nos permite evaluar una condición para determinar si es falsa o verdadera. La función Sí es de gran ayuda para tomar decisiones en base al resultado obtenido en la prueba lógica. Vamos a realizar este ejemplo en el cual, a través del promedio final, la función Sí va a evaluar si el resultado es aprobado o reprobado. Esto depende del promedio que se encuentre en la celda donde tenemos la nota final. En este caso, la nota final pertenece a la sumatoria de la nota 1, que tiene un porcentaje del 35%. La nota 2 tiene un porcentaje del 40% y la nota 3 el 25%. El promedio final lo hemos sacado con la función Suma. Tú tienes que haber estudiado la función Suma en Excel básico. En este caso ya se encuentra el resultado. El día de ahora vamos a practicar con la función Sí. Y posteriormente vamos a realizar otro ejercicio en el cual vamos a determinar con la función Sí si de acuerdo al rango de edades que se encuentran en la columna F, estas personas son de menor edad o de mayor edad. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Primero, como tú ya lo sabes, ingresamos el signo igual para empezar una función en Excel. Llamamos al asistente de funciones ingresando la palabra Sí. Y una vez que nos aparezca, le hacemos doble clic para llamar al asistente de funciones. Aquí podemos ver los argumentos que contiene esta función. Prueba lógica, valor Sí verdadero, valor Sí falso. La referencia, hacemos clic en la celda donde se encuentra el dato a evaluar. Y posteriormente ingresamos el signo mayor o igual que. Siete, es la prueba, es la condición que va a evaluar la función para determinar si el alumno está aprobado o reprobado. Punto y coma. Entre comillas vamos a poner el valor, en este caso, verdadero. Cerramos comillas, punto y coma. A continuación ponemos el valor falso. En este caso sería que si el alumno posee una nota menor a siete, el resultado falso será reprobado. Una vez que hemos ingresado la función, presionamos la tecla Enter para que se ejecute y nos muestre el resultado. Arrastramos y aquí podemos ver que la función ha analizado de acuerdo a la condición que establecimos. Solo tenemos un alumno reprobado que su nota tiene 6.4. Pero veamos qué es lo que sucede en Excel con las funciones. Si yo cambio el resultado de esta celda y pongo que la nota de este alumno llamado Juan Pérez es 6, la función va automáticamente a cambiar el resultado de aprobado a reprobado. Muy bien, continuamos entonces ahora con este siguiente ejercicio. La sintaxis de esta función, en este caso, es igual si F9 es mayor o igual a 18, la condición es que va a ser de mayor edad. Caso contrario, de menor edad, en el caso de que el valor que se encuentra en la columna F sea inferior al número 18. Voy a arrastrarla para completar el ejercicio y ahí podemos ver quiénes son los que tienen menor edad o mayor edad. De la misma manera, puedo eliminar el dato que ya se encuentra en esta celda. Y al cambiarlo, vamos a ver que también va a cambiar el resultado que nos muestra la función. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio. Muy bien, ahí tenemos el video explicativo de esta clase, ¿verdad? Entonces, aquí tengo yo ya descargada lo que es mi plantilla de trabajo. Y comenzamos, ¿verdad? En cada plantilla de clase que trae los ejercicios, ustedes van a encontrar ya el primer ejemplo resuelto de la función. Esto se ha dejado así, ¿verdad? Con el objetivo, pues, de ayudarle a los participantes que a lo mejor en la clase, pues, a lo mejor en su casa no tienen la computadora para poderlo trabajar y lo van a descargar posteriormente en otro lugar, ¿verdad? Y que puedan ellos, pues, resolverlos, pues, solo, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos el primer ejemplo. Yo le recomiendo que usted la anote, ¿verdad? Y la borre para que usted comience a hacerla desde cero. Algo bien importante en Excel es que si nosotros no practicamos y solo vemos la función, pues, entonces, no las aprendemos. Las funciones en Excel, ¿verdad? Si bien es cierto que ya están estructuradas a partir de una forma como van, la mayoría de funciones nosotros tenemos que irle poniendo los datos de la celda y en este caso específico de las funciones lógicas, nosotros tenemos que establecer la condición. Entonces, si los participantes al ver aquí la función, vamos a ver, voy a hacer un ejemplo. Si los participantes al ver esta plantilla y ver aquí la función y dicen, bueno, como ya cursamos el Excel básico y allí nos enseñaron, ¿verdad? A hacer el arrastre, a hacer el autocompletar, entonces venimos y la completamos y vaya, ya aquí está. Pero le digo yo, ¿pero ya ha aprendido los argumentos de esta función? ¿Ha aprendido a dónde va el punto y coma? ¿A dónde van las comillas y todo eso? No, ¿verdad? No lo aprendemos. Lo único que hacemos es completar. Y como en este curso el objetivo no es completar porque así lo queremos, ¿verdad? Que no, o al menos, pues, los participantes, como les digo, que algunos, pues, ya son bastante expertos en el programa y se inscriben en estos cursos porque lo que necesitan son los diplomas porque es lo que lo hace constar, ¿verdad? Que usted no ha aprendido, ha cursado ya estos programas y, pues, se tiene su referente diploma, ¿verdad? Pero en el caso contrario, ¿verdad? O sea, las personas que se inscriben en estos cursos para practicar, para aprender, entonces yo le recomiendo eso. Que usted borre la función de cada plantilla, de cada ejercicio, tenga ahí a la mano su libreta, su cuadernito, la anote y comience a desarrollarlo, ya que esa es la única manera en la cual, pues, se practica de mejor forma y se aprende. Entonces, decíamos, ¿verdad? Que en el caso de Excel, pues, es una de las funciones consideradas como de las más importantes debido a que nos permite tener esa variedad de establecer la condición. El día de mañana vamos a trabajar en lo que es la función cianidada. La función cianidada es cuando necesitamos hacer un análisis que lleva, que la función analice más de dos condiciones. Entonces, es necesario que nosotros aprendamos a establecer bien que podamos nosotros hacer el análisis de una o dos condiciones para que en la clase de mañana, cuando tengamos que analizar cuatro, cinco, seis condiciones, pues, nosotros podamos bien utilizar la función anidada. De nuevo, les comento, ¿verdad? No vaya a sentir usted pena si algo no lo entiende, si algo usted quiere que algún proceso que yo lo repita, porque a veces en una coma, en un punto y coma, en unas comillas, pues, nos quedamos o porque si usted lo está practicando y no le funciona o no le da el resultado, pues, usted, ¿verdad? Escriba o active su micrófono, pues, y yo con gusto lo voy a repetir, ¿verdad? El objetivo, al menos para mí en este curso, es que todos los que están conectados, pues, puedan cada día ir practicando, ¿verdad? Y resolviendo el ejercicio. Porque si usted hoy se queda con una duda y la clase de mañana, la función es más avanzada, entonces mañana ya lleva dos dudas y pasado mañana ya lleva tres. Y así muchas veces vamos pasando los cursos, pero nos vamos quedando con cierta duda y con ciertos ejercicios no resueltos. Algo bien importante antes de comenzar a resolver esta plantilla es si usted va a guardar estas hojas de Excel que usted va a descargar, si usted la va a guardar o simplemente la va a trabajar y la va a eliminar. Lo dejo a su criterio. ¿Por qué? Porque no hay un correo donde nos pidan que enviemos esto, ¿verdad? Bueno, no sé si ustedes como participantes en la plataforma hay alguna opción a donde ustedes vayan a enviar ahí estas plantillas resueltas. Al menos a mí como facilitadora no me han dado esa indicación. Entonces, vamos a ver qué nos comentan. Los signos de puntuación y las comillas que nos dan a entender en la fórmula nos dan a entender que hay una pausa, que ahí se cierra una condición y que posteriormente se va a establecer otra condición, ¿verdad? Los signos, más que todo en Excel únicamente vamos a utilizar las comillas para poner ahí los valores lógicos, en este caso como aprobado o reprobado y el punto y coma para separarlo, ¿verdad? Ya vamos a comenzar, Esmeralda. Entonces, les estaba mencionando. Pero si más adelante algún administrador de los grupos, de los cursos, les pide que se los envíen de manera personal, pues entonces usted no se encuentra con aquello de que usted los hizo, pero los eliminó. Entonces, yo le recomiendo, ¿verdad? Que usted haga su carpetita o que simplemente, pues ahí en las descargas, que es a donde se van automáticamente estos archivos que descargamos a la computadora, pues usted les vaya poniendo, bueno, ya tienen el nombre, ¿verdad? Función sí, y usted al terminar de resolverlo, lo guarda. ¿Por qué? Porque si en algún momento el Instaport dice, queremos comprobante de que los participantes resuelvan los ejercicios, inglés corporativo se conecta directamente con ustedes y les dice, mándenos las plantillas de trabajo resueltas. Y así usted no se encuentra con que ya está en la tercera semana y que ha hecho las otras ocho, doce, catorce plantillas de trabajo, ¿verdad? Le comento esto porque algunos participantes en otros cursos me han dicho, mire, nos han pedido esas plantillas que hemos trabajado y yo no las iba guardando. Y desde entonces yo les comento esto. Me quedó la duda si la persona se había equivocado de grupo porque ella me dijo, también estoy en inglés. No sé si había sido los de inglés, cursos de inglés un poco más estrictos en cuanto a los lineamientos que deben de cumplir. Pero yo desde entonces se los comento y le digo a la gente, vaya guardándolo. Si usted lo descarga y lo trabaja, pues guárdelo como comprobante. Si nunca se lo piden, chivo, le quedaron como plantilla para que usted pueda practicar ahí en sus horas libras cuando usted quiera hacer, reforzar lo de las clases vistas, ¿verdad? ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Todo bien hasta ahorita? Todo bien, muy bien. Hola, hola. ¿Alguien por ahí activó el micrófono? No sé si quiere preguntar algo. No, en que todo bien, todo se ha entendido, gracias. Ah, bueno, muy bien. Gracias, María José. ¿Alguien más? ¿Preguntas, dudas, nada? ¿Todo bien? Continuamos. Todo bien, decimos. Muy bien, comenzamos entonces. Aquí tenemos, ¿verdad? Ya esta plantilla con un promedio de notas en la cual, pues, vamos a practicar lo que es la función. Sí. La función, para poder practicar esta función, ¿verdad? Sí, tenemos que tener una condición. Y esa condición, o debemos de establecer una condición. Y esa condición, ¿quién la establece? Pues la establecemos nosotros, ¿verdad? Nosotros somos los que establecemos esa condición para decirle a la función que analice que si el promedio final de estos alumnos es mayor a siete, mayor a ocho, mayor a nueve, si queremos ser así como muy estrictos, ¿verdad? Que, pues, estos participantes, ¿verdad? Juan Pérez, Pedro Aguilar, van a obtener un resultado de aprobado. Y caso contrario, pues, el resultado va a ser reprobado. La función sí tiene una variante. Y es que nosotros solo necesitamos poner un valor lógico. Si nosotros no queremos poner el segundo valor lógico, el valor falso, lo que sucede es que aparece la palabra falso. O nos aparece un cero. Y por eso, pues, para evitar ese tipo de palabra, porque, por ejemplo, imagínense aquí que se viera aprobado o falso. No, ¿verdad? ¿Qué especifica el falso en este caso? Nada. Es mucho mejor, pues, poner aprobado y reprobado. Vamos a hacer, a comenzar con el ejercicio, ¿verdad? Iniciamos con el signo igual. Sí. Cuando nosotros comenzamos a escribir la función, nos aparece este asistente de funciones con estas opciones de las funciones que inician por sí. Y si nosotros, inclusive aquí, pues, nos da una descripción de la función que nosotros posiblemente vamos a utilizar. Dice que compruebe si se cumple una condición y devuelve un valor. Si se evalúa como verdadero y otro si se evalúa como falso. Le hago doble clic y automáticamente, pues, me agrega el paréntesis, que es lo que voy a necesitar después de la palabra sí, que es con la que inicia esta función. La prueba lógica es requerida. Se recuerdan de los tres argumentos que vimos al inicio, ¿verdad? La prueba lógica, esta es necesaria. ¿Qué vamos a incluir en la prueba lógica? Primero vamos a incluir la referencia de la celda. La referencia de la celda en este caso es I5. Es donde se encuentra la nota del alumno Juan Pérez. Y ahora hacemos uso de los signos que son mayor o menor que, ¿verdad? En este caso, voy a utilizar el signo mayor que y si nosotros lo queremos, le podemos agregar el igual. En este caso, le estamos diciendo que si el dato de la celda I5 es mayor o igual que. Aquí viene la condición. ¿Qué nota quiero que evalúe? Pongámosla un poquito alta. Pongámosle 8, ¿verdad? Queremos que la función nos evalúe, que si la nota de estos alumnos es igual o mayor a 8, pues entonces la condición de ellos sea aprobado. En caso contrario, los que no lleguen a la nota de 8, pues queremos que su condición le aparezca como reprobado. Después de poner esta parte lógica, miren, aquí nosotros si no sabemos a dónde van los puntos y coma, nos podemos guiar por este ejemplo. Miren, después de la prueba lógica, allí me está indicando que va un punto y coma. Posteriormente, el valor sí verdadero lo tengo que establecer dentro de comillas. El valor sí verdadero, en este caso, es que el alumno ha aprobado. Cerramos comillas y de nuevo aquí el ejemplo también, miren, me indica que para separar el valor sí verdadero y el valor sí falso, tengo que hacerlo a través de comillas. Pero a ver, vamos a dejar esta función así. Ya que el valor sí es sí falso, no es necesario dentro de esta función. Lo podemos dejar hasta aquí, cerramos el paréntesis y es lo que le mencionaba, que en esta función, cuando no establecemos el valor sí falso y no se cumple, lo que aparece es la palabra falso. La voy a arrastrar, para complementarla y poder ver aquí lo que es, en este caso, el resultado. Entonces, es como más recomendable que nosotros utilicemos el valor sí falso en el caso, pues, que no queremos, ¿verdad?, comprobar, que se complemente la función en un cuadro con la palabra falso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Pues, simplemente establecer el valor sí falso. La vamos a completar entonces. Le borro el paréntesis, ¿verdad?, o simplemente puedo dejarlo y continuarlo. Punto y coma, de nuevo abro comillas y ahora voy a establecer el valor sí falso con la palabra reprobado, siempre dentro de comillas, para evitar que, en los casos que no se cumpla la condición, me aparezca la palabra falso. Ahora va a aparecer reprobado para todos los casos que tienen una nota menor a 8 y aprobado para el caso, pues, únicamente de Doris, ¿verdad?, que es la única que cumple con la condición que establecimos que es de 8. ¿Nosotros podemos cambiar en cualquier momento esa condición? Sí. Mira, me quedo únicamente trabajando, ¿verdad?, con la primera función para hacer los cambios dentro de ella. Queremos bajarle a esta condición porque decimos, no, pues, de estos 8 alumnos, solo uno ha pasado de 8, entonces, mejor bajémosle un poquito la condición y pongámosle que 7.5. Ahora, pues, vamos a tener más de estos alumnos, ¿verdad?, con la condición de aprobado, ¿verdad?, ya que tenemos este 7.7, ¿verdad?, va a ser todos los de 7.5 hacia arriba, pues, van a tener una condición de aprobado, 7.9. Aquí tenemos un reprobado ya demasiado bajo, ¿verdad?, tampoco vamos a bajar tanto la condición y vamos a ver qué pasa en los casos, vamos a cambiar aquí a 7.5, ¿qué va a pasar con los de 7.5?, pues, van a entrar en la categoría de aprobado simple y sencillamente porque dentro de la función incluimos el signo igual. ¿Qué sucede si yo, vamos a ver, borramos esta condición de mayor o igual que y la dejamos solo como mayor que 7.5? Pues, entonces, la función entiende, ¿verdad?, que mayor de 7.5 va a estar aprobado y el que tenga 7.5 queda reprobado ya que hemos quitado de la condición el igual, ¿verdad? Ahora, esta es una forma de trabajar las funciones. ¿Hay preguntas, dudas, hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien. César Martínez, en este caso, tendría, dice, la condición de menor. Sí, César, podemos utilizar la condición de menor, solo que en este ejercicio específicamente estamos analizando la condición mayor. Muy bien, Ivonne, gracias. Ahora, hay otra forma, ¿verdad?, de trabajar las funciones dentro de Excel y eso se ve en Excel básico donde se inicia con las funciones, ¿verdad? Y es que cuando nosotros no tenemos mucha práctica en irlas redactando, pues tenemos dentro de la pestaña Fátima García, no me escriba por ahí. Dentro de la pestaña fórmulas tenemos lo que es el asistente de funciones. Si usted, ¿verdad?, muy poco ha practicado Excel y dice, yo recuerdo que hay una función así, pero no sé cómo comenzar a escribirla, no sé cómo comenzar a redactarla, pues entonces tenemos aquí la pestaña fórmulas donde tenemos el asistente de funciones y aquí tenemos organizados en íconos los que son las diferentes funciones. Sí, ya sabemos que la función sí pertenece a la categoría de lógicas porque hay de búsqueda y referencia, de fecha y de hora de texto, entonces abrimos la pestañita de las funciones lógicas, la categoría de las funciones lógicas y aquí está específicamente, mire, la abrimos y lo trabajamos aquí con el asistente de funciones. La prueba lógica ya sabemos, ¿verdad?, que es la condición que sí la celda, ¿verdad?, y 5 es mayor, igual tenemos que poner aquí el mayor y la condición a 7.5. ¿Cuál va a ser aquí la condición? ¿verdad?, aquí es que va a ser aprobado y aquí tenemos la condición que va a ser reprobado. A ver, pero aquí creo que me dio un error. Ah, no, aquí me lo solucionó. Igual, miren, como no le puse el igual, ¿verdad?, me tiró la condición de 7.5 reprobado. Los argumentos de la función, la sintaxis, todo va a ser igual. Lo único que usted no tiene que hacer es establecer los puntos y coma y estar colocando dentro de comillas lo que es la condición sí verdadero o sí falsa. Ya que esta función, cuando nosotros no tenemos así muy seguro a dónde van los puntos y coma, a dónde van las comillas, pues a veces cuesta un poquito, ¿verdad? No mucho, requiere un poquito de práctica. Entonces, otra manera de resolverla fácil, pues, de esta manera, ¿verdad?, utilizando el asistente de funciones. Ahora, hagamos otro ejemplo aquí. Tenemos todavía cuatro minutos. Aquí vamos a las nueve en punto terminamos, ¿verdad? Si hay dudas o algo y al momento que estamos cerrando, pues, ahí en los últimos minutos lo vemos y si no, pues, el día de mañana, ¿verdad? o en la primera clase, como las mencionaba, por todo lo que se les tiene que explicar, pues, tardamos un poquito, pero ya de mañana en delante nos conectamos y a trabajar. Podemos hacer aquí otro ejemplo, ya que este ejemplo, pues, usted ya sabe que ahí está en el video, ¿verdad? Ahí lo puede ver y lo puede resolver. En cambio, aquí no tenemos otro ejemplo, pero nosotros podemos ir agregando otros para poderlos ir practicando, ¿verdad? Venimos y entonces decimos que igual sí, miren, J5, ahora vamos a cambiar la condición. ¿Qué signo vamos a utilizar cuando no vamos a hacer una condición de mayor o de menor, sino que queremos hacer una, establecer una condición comparativa? El signo igual, miren, igual sí, ¿verdad? La celda J5, la condición es aprobado, vamos a ver, lo vamos a colocar dentro de comillas, punto y coma, esta es, este es nuestra prueba lógica, ¿verdad? Que sí, el valor de la J5, porque aquí ya no tenemos números, aquí tenemos ya un resultado de aprobado y reprobado, ¿y qué queremos hacer con el resultado de los aprobados? Pues queremos entonces asignarles media beca, ¿cuál cuál es el valor sí verdadero? Media beca, cerramos paréntesis y de nuevo, ¿verdad? Nos encontramos con el ejemplo que si nosotros no establecemos el valor sí falso, pues entonces nos va a aparecer la palabra falso, no queremos esa condición, entonces venimos y la continuamos sin beca y de esa manera evitamos pues que nos aparezca ¿verdad? Falso, mire, solo en la condición que se cumple, que en este caso son los aprobados, pues entonces va a aparecer media beca y así es como se utiliza la función sí, ¿verdad? lo podemos utilizar con condiciones numéricas en donde vamos a establecer mayor o igual mayor o igual que, menor o igual que, como por ahí nos preguntaban, ¿verdad? Si podemos establecer el menor el día de mañana lo vamos a practicar en la función sí anidada y en este caso pues hemos hecho un ejemplo en donde hemos utilizado lo que es la función, lo que es el igual, ¿verdad? para que la función compare, no analice si es más alto o si es más bajo porque la condición de texto no nos permite hacer eso, sino que lo que tenemos es el igual, ¿verdad? Que si es el alumno tiene una condición de aprobado pues entonces le vamos a asignar la media beca. En este caso la condición de aprobado también la tenemos que establecer dentro de comillas ¿verdad? No sé si hay preguntas estamos en el último minuto ya de clase para que vayamos cerrando Yo tengo una duda esa plantilla que ha usado en donde la puedo encontrar Muy bien esta plantilla que yo he utilizado se encuentra aquí en la plataforma de inglés corporativo ustedes van a entrar y van a elegir en el curso ya voy a abrir el chat solo termino de explicar aquí que me preguntaron usted va a entrar en el curso de Excel Intermedio va a elegir la sección uno va a elegir aquí el tema ¿verdad? de funciones lógico condicionales y aquí la va a encontrar en el primer librito es el primer tema ha sido el tema de ahora en el segundo se encuentra el video referente al tema entonces aquí está el video que ya vimos y acá en la parte de abajo está el link para que usted descargue esta plantilla aquí dice en el siguiente link en el siguiente enlace encontrarás el archivo de Excel que te servirá y eso va a ser en todas todas las clases que usted abajo del video tiene que buscar este link con la plantilla de la clase ¿verdad? siempre va a aparecer con el nombre del tema que estamos viendo ese día Raquel dice todo claro muy bien Raquel bueno yo creo que por este día ¿verdad? hemos terminado tenemos laboratorio miren aquí está es una función lógica que su resultado puede ser verdadero o falso y es la que acabamos de estar viendo la sintaxis de la función si lo acabamos de estar viendo son los argumentos de la función si y categoría de función a la que pertenece la función si que de hecho pues aquí les fui a mencionar ¿verdad? que aquí lo tenemos en la categoría de funciones lógicas ya tenemos por ahí contestada varias ¿verdad? una dos o tres preguntitas de ese laboratorio lo tenemos ya por acá ¿verdad? entonces terminamos la clase de este día agradecerles a todos y a cada uno de ustedes por haberse conectado ¿verdad? hacer el tiempo y el espacio para estar ahí a esta hora conectados y poder recibir la clase y pues estemos ahí pendiente ¿verdad? del grupo de la información que nos mandan y si no hay nada más pues nos conectamos de nuevo ¿verdad? el día de mañana a las ocho de la noche de nuevo ¿verdad? yo siempre uno o dos minutos antes voy a tratar de conectarme para que estemos ahí ya que a veces pues hay inconveniente ¿verdad? muchas gracias a todos que pasen una feliz noche bendiciones que tengan un buen descanso hasta mañana hasta mañana feliz noche hasta mañana buenas noches buenas noches